En 2012, el arroz morelense fue reconocido como uno de los mejores del país. Actualmente, 22 municipios del estado de Morelos siembran el grano, siendo Cuautla y Cojutla los principales productores. Sin embargo, cada vez menos lo siembran en el estado. El 16 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Arroz del Estado de Morelos y es actualmente una de las cinco denominaciones que tiene el país en el rubro de la agricultura. ¿Pero esta designación realmente refleja la situación del agro en la entidad? La Secretaría de Desarrollo Agropecuario señaló que con el paso del tiempo la calidad del arroz morelense sigue siendo la mejor a nivel nacional. Es el mejor arroz que se siembra en el país. Sin embargo, Morelos no es el principal productor de arroz a nivel país. Muchas tierras de cultivo hoy son casa habitación de Xochitlpec o Emiliano Zapata y todos estos productores que vendieron sus tierras están rentando para poder seguir produciendo y esto les genera un costo de producción extraordinario. La investigadora María Luisa del Carmen Garduño Ramírez del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos comparte que la variedad genética del arroz morelense es única en el país. Al paso de los años, la caridad del suelo en el estado ha logrado un sabor, color y tamaño especial. Al paso del arroz, nosotros tenemos un aporte de fibra. El aporte de fibra ayuda también para la digestión y para la movilidad intestinal. Entonces, sí es importante el consumo de arroz. Algo que debe ser cuidadoso es que al momento de preparar el arroz, muchas veces se utiliza un exceso de grasa. Entonces, si nosotros preparamos arroz con exceso de grasa, el arroz lo absorbe. De hecho, tiene esa particularidad de absorber tanto la humedad como las grasas cuando nosotros lo preparamos. Entonces, sí es importante prepararlo preferentemente al vapor para no tener esa situación de absorción de exceso de grasa. Para los productores del campo, más allá de la denominación de origen, urge la reactivación del agro morelense, que se generen mecanismos que les permitan seguir produciendo tierra con precio justo, donde si el grano se vendía al consumidor en tres pesos por kilogramo, un peso era para el productor, otro para la industria y otro peso para la comercialización. Desafortunadamente, se perdió el equilibrio. Los molinos cada año hablan que tienen dificultad de comercializar, que los precios bajan, pero todos los insumos que aplicamos año con año van al alza. Entonces, se han incrementado los precios, digamos, en los centros comerciales, y ha llegado, en los centros comerciales, hasta 45 pesos, 48 pesos un kilo de arroz. Los industriales dicen que lo venden a 28, 25, 30 pesos. Si esto fuera que vendieran a 30 pesos, a 25 pesos, pues si se mantuviera la dinámica, al productor le deberían de estar tocando mínimo 8 pesos. Pero, pues el año pasado, 6.20. El objetivo es que todos ganen de forma equilibrada, para que los productores sigan sembrando el arroz, y el Estado siga conservando la denominación del arroz de Morelos, es el mejor que se siembra en el país.